El distrito fue testigo del clásico suramericano entre Candelaria de Brasil y el Quinteto de Velocidad y Resistencia de la Argentina por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón. Bueno, no, un partido muy parejo, con muchas posibilidades para ambos equipos y bueno, cayó del lado de los brasileños con por ahí mejor finalización o hasta un grado de suerte en algún que otro rebote. Para mí pasó un poco por ese lado. Las nuestras pegaron el palo, no quisieron entrar, pero en un partido muchísimo más parejo que el de ayer y con posibilidades para los dos equipos. Para la segunda etapa no cambió mucho el trámite del juego ya que los brasileros administraron el juego y los argentinos no aprovecharon las opciones que se le presentaron. Sin embargo, Tiago Díaz decretó el 2 por 0, pero Juan Marelli descontó para los gauchos. En los últimos minutos del juego Tiago Díaz puso el tercero y definitivo, victoria 3 por 1 para los dirigidos por el colombiano Manuel Ramírez. Estoy muy contento por la victoria. El equipo de Argentina es un equipo muy fuerte, un país muy quente, desgaste, fuerte de armas. Pero el partido fue muy bueno. Conseguimos salir con victoria y conseguimos ser el primero de clasificación y muy contento con eso. Conseguimos la victoria, pero todo el equipo luchó mucho hasta el final. Conseguimos salir vencedores y equipo resaltar. El equipo de Argentina es un equipo muy difícil, muy clasificado. Nos dio muy trabajo. No, 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 no lo considero. Todos los equipos son favoritos. En la próxima fecha candelaria que suma 4 puntos se medirá el quinteto local Barranca Bermeja FSC desde las 8 de la noche.